Con Facundo Curuchet, goleador, no se ganó, pero vale como un triunfo el empate, digo, porque estaban 0-2. No, lamentablemente no pudimos ganarlo, pero vale, el punto vale, y bueno, ahora seguir en el partido que viene. En lo personal, imagino que contento, ¿no? Te da la chance Sensini, y evidentemente la aprovechás. Sí, contento, aprovechando la chance que me da Roberto, y en los partidos anteriores no me tocó convertir, y hoy me tocó, y en el personal contento, y lamentablemente el resultado. ¿Qué destacas del equipo, la garra, el corazón para poderlo empatar? Sí, la garra, el equipo dio todo, corrió, metió, y no se pudo. Gracias Facundo. Gracias a usted.